Está Ricardo Quintela, que es gobernador de la provincia de La Rioja. Ricardo, ¿cómo va? Buen día. ¿Me escucha, Ricardo? Hola, sí, sí te escucho, hola, sí. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Bien? Buen día. Me escucha, buenos días. Bueno, va a estar allí presente Sergio Massi Rossi. Sí, el viernes, tiene 16 horas. ¿Va a ser el lanzamiento formal, digamos, de un acto masivo? ¿Se va a hacer en La Rioja? Sí, es un acto masivo, en un superdomo, que es un estadio cubierto, que tiene capacidad para 20.000 personas. ¿Cómo está viendo la campaña? Yo noto una campaña un poco agresiva por parte de algunos sectores de la oposición. Noto que hay mucha mentira dando vuelta, la idea es instalar una posverdad. Por ejemplo, decir que ayer en La Rural, diciendo a una candidata presidenta que hay que eliminar las retenciones a las economías regionales, y después Massi, yéndole, mirá, ya están eliminadas, en septiembre terminan. Sí, es una campaña no solamente agresiva, sino descalificadora. Y también, digamos, una campaña que encierra muchas mentiras, muchas mentiras, mucha demagogia, fundamentalmente para los sectores del poder. Entonces, lo que estamos procurando es enmascarar, digamos, una campaña, ponerla visibilizada, ponerla en evidencia, y tratar de contrarrestarla con una verdad, una verdad, digamos, que tenemos una situación difícil, esa es la verdad, una situación difícil. Digamos, Sergio Massa tuvo que alargar una suerte del timón de un barco descontrolado por la inflación, y hace hincapié a la oposición y los medios concentrados, hace hincapié en la inflación, sin reconocer, sin reconocer que el origen de esta situación tiene muchísimo que ver con la situación que nos dejó Macri al país, agravado por el tema de la pandemia, agravado por la guerra, agravado por la sequía, etc., donde la situación es sumamente difícil. Pero creo, y así lo sostenemos, que el modelo que nosotros sustentamos, que es un modelo de un Estado fuerte, presente, que regule y admite los diversos intereses de la República Argentina, que los diversos intereses, que pueda tener un esquema distributivo en lo más adecuado para nuestro país. Nosotros sostienen un mercado, un nivel de mercado, que sea quien rija la vida de los argentinos, y yo te pongo el ejemplo. Nosotros acá, obviamente, el mercado no solamente lo construye escuelas, lo construye hospitales, lo construye rutas, sino tampoco construye obras de servicio para que llegue a mucha gente. El mercado, por la ecuación costo-beneficio, obviamente no va a llevar la energía para una comunidad de 15 familias, de 10 familias. Nosotros tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad como Estado, de garantizar a esas familias que tengan el servicio de agua, de energía, de cuarentividad, el servicio educativo, el servicio de salud, el servicio de seguridad, por más que sean 10 familias, 5 familias o 2 familias. Ricardo, ¿y cómo se discute el litio? Porque hoy parte de la discusión, más que nada en el NOA, en el NEA, en algunas provincias del NOA, es el litio. ¿Y qué hacer con el litio? La Constitución dice que el subsuelo es de las provincias. El tema es qué hacemos con el litio, la discusión que se viene. En el caso nuestro, yo puedo hablar por la provincia de Rioja, lo declaramos mineral estratégico y está sujeto, digamos, como la rueda del juego que imponga la provincia. Y la provincia del juego que impone, digamos, es que quien quiere explotar el litio en nuestra provincia tiene que primero asociarse con la provincia para que ellos ganen plata, la provincia también gana plata y la nación gana plata. No con regalías. O sea, no con regalías por el commodity. No, la regalías del 3%. No, eso es una locura. El 3% después de las reducciones que hacen, que hacen las reducciones, que las viajan. No, 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 los minerales son nuestros, las riquezas son nuestras. Quien quiere explotar y también vale esa riqueza con todo gusto, que nos ayuden a explotar, a sacar el litio, pero queremos agregarle valor en nuestra provincia, que sería en la Argentina, y que puedan asociarse o que puedan porcentualizar, nosotros pedimos un 40% del valor de la mina y pedimos también un 10% que nos quede permanente. A eso que se le agregue el valor al litio, es decir, que se haga la celda o la batería en la Argentina. O sea, que se haga en la provincia, porque esta es la gran discusión. Claro, que se haga en la provincia, sí, que se haga en la provincia. Preferentemente, ¿no? Pero la Argentina en general. Porque esta discusión que se viene, gobernador, es qué hacemos con los recursos naturales, los exportamos como commodity, como el caso de Jujuy, que le queda una regalía del 3%, o instalamos en la Argentina, con sociedades mixtas, empresas que produzcan baterías o celdas de litio. Bueno, por eso, esa es la condición que nosotros tenemos acá. Tenemos muchos ingresados, tenemos que hacer ya cada uno de ellos, un porcentaje de la mina es de la provincia, es de la provincia, un porcentaje importante, el 40% estamos hablando, el 60% de la utilidad que hace la invasión, pero con la condición de que el litio se procese si le agregue valor en la provincia. Gobernador, buen día. Adrián Salonia, ¿cómo le va? Tengo entendido que la oposición de su provincia teme que usted quiera perpetuarse en el poder, porque el lunes 24 de julio comenzará a debaterse en la Rioja la reforma a la Constitución Provincial. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Ayer comenzó, ayer asumieron todos los convencionales constitucionales y empezó el debate. Bueno, pero es el único argumento que tiene la oposición. Pero bueno, lo que nosotros planteamos es la periodicidad de los tres poderes. No solamente el poder ejecutivo, sino también el poder parlamentario, provincial y municipal, y el poder judicial. Si sostenemos que los tres poderes tienen que tener un periodo donde la gente, o quien disponga la convención constituyente, pueda evaluar no solamente al ejecutivo, no solamente al ejecutivo, sino también puedan evaluar el comportamiento, la conducta y la performance del servicio de justicia. Eso lo que estamos planteando nosotros, digamos, como debate. No digo que tenga la razón absoluta, pero lo van a debatir, lo van a discutir y seguramente van a llegar a una conclusión. Planteamos la periodicidad de la justicia, no ponemos qué periodo. Algunos sostienen cinco años, otros siete años, otros diez años, pero nosotros queremos nuevamente que todos estemos sujetos al control de la sociedad a través de los distintos organismos competentes para controlarnos. Gobernador, ¿hoy La Rioja tiene la elección indefinida? No, tiene dos periodos. ¿Y la idea es que siga así? Sí, la idea es que siga así. Le mando un abrazo, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo.